Se nos ocurrió hace un tiempo con un amigo, con un compañero de trabajo, de hacer esto porque, bueno, hace un montón de años que no se hacía, no hay nada para la gente grande más a mitad de semana, el fin de semana se junta con su familia, van a la cancha, van a ver a un amigo, o algunos juegan los comerciales de fútbol 11, pero bueno, nada, como no hay papi fútbol y eso no hay, decidimos proponer esta idea y por lo que veo vamos bien, vamos bien con respecto a los equipos y la gente se prende, te piden mucha información, así que bueno, nada, vamos bien por ahora. Bien, vamos a contar un poquito bien de qué se trata esta idea, esto es tratar de armar una liga comercial de fútbol 5, sería. Sí, tal cual, fútbol 6, es el arquero más 5 jugadores. Sí, fútbol comercial, cada uno, cada equipo representa a su comercio o a un comercio que quiera dar una mano al equipo, que quiera colaborar con algo, es bienvenido, nosotros ya tenemos 6 equipos anotados que son los confirmados y bueno, vamos a ver, la idea es hacer una liga, es hacer todos contra todos a una rueda y que clasifiquen los 4 mejores, yo lo que tengo en vista es hacer hasta 8 equipos, más de 8 equipos no puedo aceptar, por el tema que van a jugar todos contra todos todos los martes, nada, tendré una duración de 2 meses y pico del torneo, que se jugaría una fecha por martes. Bien, 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 o sea que si ya tenés 6 equipos confirmados, estaría quedando poco margen para aquellos que están dudando, que están pensando. Claro, tal cual, sí, es lo que avisé, porque hay muchos equipos que me dijeron, bueno, Fernanda, avisamos la semana, ya tenemos tantos jugadores, confirmame, pero bueno, vamos a jugar, nada, hay ganas, por lo menos la gente apoyó, apoyó la idea, estaban contentos porque bueno, hay mucha gente que si no juega al fútbol con sus amigos en la semana, nada, a nosotros nos viene bien que jueguen con sus amigos una vez por semana y después otra vez encontrar otros equipos, que nada, son toda gente conocida, son todos los mismos que siempre se enfrentan cuando al fútbol, nada, qué sé yo, es otra idea, otro, va a haber lindo servicio de cantina, va a haber música, qué sé yo, va a haber otro ambiente para aunque sea un martes se les pueda pasar lindo e ir a la cancha. Está bien, perfecto. Bueno, Fran, que decía recién con respecto al tema de los equipos, de ir confirmando los jugadores, ¿cuántos jugadores puede presentar cada equipo? ¿Cómo va a ser el reglamento? ¿Cuántos cambios van a tener permitidos? ¿Cuántas veces va a poder ingresar quizás el mismo jugador dentro del campo de juego? Sí, el tema de los cambios es ilimitado, podés entrar y salir la cantidad de veces que quieras, nada, en todos los torneos que hemos hecho hasta ahora siempre nos manejamos así y la verdad que ningún problema, el árbitro no tiene que anotar cambio ni nada, el máximo para inscriptos es de 12 jugadores y se juega con dos comodines, son todos mayores, son 10 mayores de 35 años, categoría 87, que tienen 34 pero cumplen 35 este año, eso están permitidos como mayores, que eso es lo que, las dudas que tienen todos, y después los mayores de 30 años tienen que ser en categoría, el máximo es de 1992, de nacimiento en 1992, que cumplen 30 este año, esos también están permitidos como menores, pero el que tiene 28, 29 años y que cumplió 29 este año no puede jugar. Bien, o sea, y los comodines serían aquellos menores de 35 pero mayores de 30. Pero mayores de 30, tal cual, de 30 a 34 y de 34 en adelante los 10 restantes. Bien. Bueno, y una de las normas que pusimos en las reglas es que siempre, que tiene que haber uno solo nomás de menor de 30, mayor de 30 años adentro de la cancha. Bien. No pueden estar los dos juntos del equipo. Ah, perfecto. La última, Fran, ¿cuándo tenés pensado el inicio de la liga? ¿Para cuándo está pensado que comience ya el torneo? Y bueno, imagino que si resulta exitoso se va a seguir repitiendo durante el año. Sí, eso es lo que pensamos, en hacerlo medio corto, de como presentarlo al torneo, al torneo lo vamos a iniciar el 15 de marzo. Y si vemos que todo bien, que todo sale bien, que la gente se prende, nada va, haremos un parate en las vacaciones de invierno, que tengo una idea de hacer uno libre, de categoría libre, a ver cómo sale, y después volver a los mayores de 35. Si la gente se prende y la gente se copa, haremos otro en primavera de vuelta, o después del invierno. Así que no hay problema porque, nada, a mí me sirve un montón, la gente está bueno por otra idea en el pueblo, que no se hace, por lo menos las canchas de fútbol 5 no han probado, ¿viste? Nada, es un riesgo que se toma con el tema, ya lo que me pasó con el tema de la violencia, el tema de los disturbios que hubo, pero bueno, nada, hay que seguir y hay que dar vuelta a la página y nada, hay que seguir probando, hay que seguir proyectando. ¡Gracias!